Angelo es un joven emprendedor que vende perros calientes en el multiparque La Esperanza. Hace algunos meses a través de este medio de comunicación contamos su historia y desde entonces su emprendimiento ha venido creciendo, pero lamentablemente este joven fue víctima de robo bajo engaños. Personas inescrupulosas se aprovecharon de su inocencia y ganas de salir adelante. Con la excusa de hacer un gran pedido de sus productos, lograron hurtarle dinero en efectivo. La señora llegó donde mi abuela, ahí se ve donde mi abuela, ella va llegando donde mi abuela, ella entra con toda la, con toda de una como señora por su casa y mi abuela no la conocía, sino que ella llegó preguntando que si estaba el niño de los perros para hacerle un pedido de 300 perros a un evento que estaba haciendo la empresa de Ecopetrol. Mi abuela con toda la decencia llamó a mi mamá, le preguntó, ella contenta porque, hombre, era una cantidad de plata la que se iba a manejar en ese pedido de perros. Esta mujer, de quien no se conoce su identidad, según cuenta Ángelo, iba acompañada de un cómplice que se hacía pasar por transportador informal. Cuando llega la señora, cuando llega mi abuela a la casa, sale mi abuela Ángelo que un pedido para unos perros, para la empresa de Ecopetrol, yo me alegré porque como ya he hecho yo pedido así para varias ocasiones, entonces yo salí, hablé con la señora, la señora me mostró mucha seriedad, entonces yo me, pues la verdad, yo me confié, no lo voy a negar, yo me confié. Entonces seguí hablando con la señora y entonces la señora me dijo, vamos a coger un pirata para ir allá donde el ingeniero, para que nos dé lo primero de la plata para hacer los perros. Bueno, entonces me fui con la señora para, me fui con la señora para mujer pirata ahí en la principal del antiguo plano 82. Estos dos sujetos obligaron al joven a entregarles el dinero que con tanto esfuerzo consiguió trabajando en su emprendimiento y posteriormente huyeron del lugar. Ella me tiró ahí y me dijo que le diera 150 mil, que le diera los 150 mil pesos que tenía y el pirata me habló también de una manera que no me gustó, entonces me tocó pasar y darle los 150 mil a la muchacha. Se los di, la señora dijo que ella ya volvía, me dijo, y yo sabía que era un robo y yo no podía decir nada porque la señora después me hacía algo malo, o como ahorita el que roban lo matan también. Bueno, entonces el señor se fue con la señora y ahí me dejaron tirado ahí sin nada, sin ningún peso, gracias a Dios no llevaba celular, sino entonces fuera peor. Ángelo hace el llamado a comerciantes y emprendedores de la ciudad para que no se dejen engañar de personas como estas que buscan aprovecharse del trabajo de los demás.